Aquí está la potencia musical de DJ Fryzer DJ Fryzer Esta noche yo contigo me quiero escapar Pero ten cuidado que la culerita te puede picar con la cara DJ Fryzer Yo tengo una big thing Si tú eres rap, dale ahí, dale ahí Yo tengo una big thing Si tú eres rap, dale ahí, dale ahí Echa pa' acá, venga a buscarlo Yo me traje que encuentro el papel de regalo DJ Fryzer Echa pa' acá, venga a buscarlo Yo me traje que encuentro el papel de regalo DJ Fryzer DJ Fryzer DJ Fryzer ¡Suscríbete al canal!